matcha difícil de medio un poco un poco nice su arregla de paquete dale culiao dale culiao que acabo de perder la ultima dale dale que se sube no puedo perder mas de aqui en adelante no pierdo mas no puedo perder mas tengo que ganar todas me comí la wea go raki go gracias chat los quiero dale 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 chat motiveme palabra me motiva dale no puedo perder ni un juego mas de aqui en adelante no pierdo mas en la noche culiao no pierdo mas voy full concentrado veo que tienes frio vicente abrigate bien o te vas a resfriar yo estoy tomando un tecito con galletas de soda saludos desde magallanes mi rey eres mi ejemplo a seguir puta mi rey el ejemplo pa penca yo se que puedo ir mas dame un screen papi no hay chance que eso no lo haya pegado juego falso uy que den 3 que pega la nidia con ignite underlord pega fuerte la wea no que la nidia con esta build juega se juega agresiva se caga en el nido sobre todo contra mil osea le es el 6 a golimi probablemente le gana free mar de los ojos wean yo me desperté a las 2 osea ya llevo 16 horas despierto cuando termines si es que dura 24 si es que dura 24 voy a llevar mas que la concheta humedare despierto como 30 horas voy a morir me muero en el stream todo por el contenido quiero que me recuerden como que mori por crearles contenido la verdad que estoy curado como pico acabo de llevar a la casa buena mi rey como todo ese carrete vas a hacer stream durmiendo voy a intentar que no porque quiero aprovechar todo el tiempo posible para subir en el torneo voy a intentar que no pero si tengo mucho sueño y veo que sigo jugando y voy a perder voy a dormir porque para jugar por perder mejor no juega ah voy a meterle el autoataque los BRs culiados tienen el challenger a un KLB wean es estupido lo alto que está esta wea para subir en BR creo que ningún server se sube con un KLB wean es demasiado bueno ante el top 10 tenía un KLB ahora para subir a challenger tienes que tener un K es una wea ridícula y no entiendo como BR le sigue estoy yendo mal en internacionales una wea y no entiendo tienen todo para que les vaya bien más 900 de ino mano wean es demasiado para subir onda yo wean yo soy platino veo que se sube con 1000 LP y digo no voy a jugar mal el otro día se ve que te quiere como amigo morio 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 es una wea es una wea que me dejen aquí vi vamos manolo se gana se gana se gana papi hoy día estoy 0-8 man en action estoy 0-8 estoy haciendo un estén de mierda lo estoy subiendo pronto así que nice que rica igual que me metió wean ay subió a 6 le iba a tirar el R pero subió justo le hice oh la igual que me metió pinzana wean me la metió pero justo in the face sabes que quiero ponerme a jugar soy wean pero no sé como estará para el 0-Q es que yo era muy bueno con soy en un momento y carría a bajar wean en el lado todavía no hay ni 200 challenger olvídense del agua si la hacen un server de mierda y no va a mejorar o sea antes habían chances de que mejore el as porque estaban los pro player pero desde que los pro player se fueron en el A wean olvídense de que el as va a mejorar pero es un server de mierda o sea ni 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 esperanza en nada ya murió ese server literal crack a sacar ventanas si por el espejo esterno es muy bien bien que paja me tenía que pegar el zoom justo antes rai yo sé que probablemente no leas esto pero son las 5 de la mañana en perú y yo recién me desperto luego de tomar con mi amigo y no me acuerdo de nada muchos de rai gran pero me siento vacío y mi noveno a mi hijo que le hizo sentir mal que era lo mismo y que me digan que todo fue un sueño pero gonchi porque le hiciste sentir mal si no hiciste nada malo a lo menos de que te haya comido una mina o algo no tiene sentido que se sienta mal si no te mandaste ningún cagazo no tiene por qué sentirse mal tu puedes cargar así que hay por ahí madre de Dios bueno pues me acobes el chino y ya no hay de nada y ya así que vos te mandabas de aquí puta este coche tu madre huevón está siempre huevón siempre mato a uno está el puto lisín de mierda qué rabia huevón mato un culiado y sale el huevón en el bus mismo bus de mierda me queda la última piscola después de esto me voy suerte y animo en lo que te queda de stream pero antes de irme espero el x3 no le dé color se come el pica toca oye que pega fuerte la cena culiado que pega fuerte la cena culiado no pensé que me iba a matarte una la cena pega más fuerte que padrastro drogadicto xd x3 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 x5 x3 x5 x4 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 x3 x4 x3 x2 x4 x3 x3 x4 x4 Y bueno, yo quiero farmear un poco, bueno, no farmeamos nada Queremos agarrar a combo igual de una manera, culiado, y se encuentra aquí en el minuto de 20 No paramos de agarrarnos a combo en el hocico Deberíamos colapsar medio, bueno La cena y la real son súper matables ¿Por qué se tira solo todo el rato, güey? No, se ve muy maler, güey, estúpido No es que no me quiere ir de medio, güey, porque estoy seguro que me voy de medio y perdemos el juego, güey, güey Sale, 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 sale ¿Por qué se tira? ¿Por qué se tira? ¿Por qué se tira, mano? ¿Por qué se tira, güey, aún? ¿Por qué? What the fucking fuck Ah, están trolleando Yo tengo Sonya, güey, empecé a ver ahora No voy a escapar No voy a escapar No voy a escapar No perdí nada de Chepen toda la pifu No perdí nada de Chepen toda la pifu Yo Wance a matarte y seguro Buenas Pichuflin, gracias por renovar mi rey Muchas gracias por los dos meses weon, rey bienvenido Que rico que te quedaste Uh, me gusta, no tiene huevo Uh, ese AR Sony estuvo muy bueno Pero la podemos ganar por medio weon No entiendo como la ganamos weon De la nada empezamos a ganar todas las tiendas Mira el culiado troll de mierda weon Vamos con la wave No sabe jugar al LOL Uff, save it, save it, save it La salvamos weon, la salvamos weon Se que te va a gustar esta canción ROW, confía La salvamos weon, la salvamos weon La salvamos weon No se vea la salvamos weon La salvamos weon